Hola amigos, estamos aquí en un video más y resulta que Marvin lleva varios días desaparecido Desaparecido en acción, miren pues ya estamos hablando hoy exactamente, no sé, yo siento que es ahorita el tercer día Porque no estoy muy seguro si salió en la noche o en la madrugada, así que no sé si contar el día anterior Pero digamos que son tres y de que Marvin desapareció y no sé a dónde fue Porque de hecho dejó las motos, ahí está la moto, la pasola y la moto La puerta está cerrada, aquí hay varias cosas tiradas, dejó unos vasos aquí la última vez que estuvimos aquí con él Dejó unos vasos ahí, hace dos días le hicimos una entrega a Kaylee de una ayudita que un suscriptor mandó Que aún no lo he publicado todavía, posiblemente lo esté publicando hoy Pero nada más les estoy poniendo en contexto, verdad, cómo está la situación Le entregamos la ayuda y ahorita venimos aquí a grabar, verdad, ha sido un día normal Pero me estoy dando cuenta que Marvin no ha venido ya desde hace varios días Ah Ah, no, 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 están adentro, están adentro Y llevan tres días los pollos Imagínate cuatro días sin que no comen nada Está viva, anda, escucha, se están pillando los pollos adentro Ajá Sí, él encierra los pollos, tiene un corralito adentro Ah Hacéle Hacéle Bien Ahí están Tienen un corral ahí Con la malla tuya Ah Ah Con la malla que sobraba Solo agua aquí Ah Concentrado Una palangana Tira desconcentrado Pero imagínense Vamos a ir allá, vamos allá Ok Pero imagínense Aquí si se los pueden venir a robar ¿No se dan las agarras? Sí, la verdad ¿No se están sentidos concentrados? Allá están aquí en aquel En aquel trasto azul, en aquel trasto azul Ah, sí, ahí ya lo compran Aquí están los pollitos, ven Toma este, Marvin o Marvin, yo ya Aquí están los pollitos, miren Dijo que eran 26 por total, va Sí Tres, seis Pero concentrado no hay No hay, en ese bote blanco No hay, en ese azúcar Este azúcar Ahí está el trasto donde se miraba que estaba concentrado Pero ya no hay Bueno, aquí es donde tiene sus pollitos, Marvin Dijo que eran 26 Pero ya se acabaron el concentrado y quedaron Y pues, lo bueno que ya le vinieron a cambiar agua a los patojos Y pues, ¿qué pasó? Nada No, nada Nada, nada Bueno, pues, aquí vamos a ver entre estas cositas si hay este concentrado No, yo digo que no hay Ahí está ese, ese trasto donde había, pero ya no hay No hay, ¿verdad? Y la verdad creo que ni agua tiene Pero yo vi que les echaron un agua, ¿no? No ¿Bien? Solo le vaciaron el agua, así que tenía Ah, pero hay que echarle otro poquito de agua No, ya, ya hay concentrado Bien, pues No hay Yo creo que, no sé si le han dado comida hoy Pero hay un niño, creo que es familia de Marvin Es sobrino, sobrinito Ajá, sobrino Que viene de vez en cuando, hace como dos días lo vi aquí Ajá De hecho yo pensé, por eso yo pensé que Marvin aquí estaba todavía Porque vi que había un niño parado aquí en la puerta, estaba viendo O sea, escuchaban que estaba, este, revolucionando cosas en la tele Ajá, estaba viendo Ajá Películas se podría decir Entonces yo pensé que Marvin estaba aquí Normal Pero no Pensé que Marvin todavía estaba aquí Dije yo, ahí está Tal vez él le ha dado comida A los pollos Puede que sí, puede que sí, porque si no Pobrecitos Pobrecitos los pollitos Están chiquitos Yo creo que el niño les ha dado comida Pero como que tienen hambre, mira Tienen hambre Porque van dos días que lo veo aquí Ayer no lo vi Ni hoy Ahorita no está aquí Ahorita no está Antier y ante Antier sí lo vi aquí parqueado Pero ahorita no está, está cerrado Sí lo vi que estaba viendo tele ahí Pero ahorita no está Le voy a preguntar al niño si le está Estaba dando comida a los pollos Igual yo voy a traer unos pollos también Pero lo que no me explico yo Aquí están las motos ¿En qué se fueron? No sé O sea Nadie sabe en qué O sea, solamente de que Obviamente va que pagaron Se fueron en bus Dijo En camioneta Sí, pero ya es algo extraño Porque no están No están Marvin y Sara Vamos a hacer una limpieza Profunda Este, como les digo Este terreno Frijoles Es, es mío Y está bastante sucio Vamos a sacar estos palos Que ven aquí amontonados Los vamos a ir a quemar Este, todo lo que los esté utilizando Como aquellos bambús Yo les busqué un uso Pero al final No se usaron No se puede No le encontré un uso Para hacer una fogata La única manera Es hacer una fogata O algo así, ¿verdad? Pero no sirve tanto para leña Porque se consume Sí O sea que O sea que no sirve Pero si hace fuego Hace buen fuego Sí, hace fuego Pero no es tanto No es tanto la llama Dijo No es muy fuerte Pues Sirva Para cocer Para mi casa Entonces Vamos a hacer una limpieza Pero por el momento ¿Verdad? Solo me preocupaban Los pollitos Que ahorita me acordé La otra vez Marvin me dijo Que los guardaba Allá adentro Por eso pensé Ajá Que los tenía adentro Dije Yo esos pollos Ya se murieron ya No, están ¿Cómo están? Ya, aquí concentrado Eso Bueno, pues ya estamos aquí Dispuestos Bueno, muchach Vamos a hacer la limpieza Ahorita Vamos, muchach Junten todo lo que sea basura Y que no sirva Se va a quemar todo Vamos a juntar el fuego Vamos a hacer limpieza Allá hay Ajá Allá hay escobas Hay tres escobas Las escobas son Son de nosotros Sí, son de nosotros Sí, son de nosotros Bueno, dos son de nosotros La otra ya no ¿Tres? ¿Las tres? ¿Las tres? Sí ¿Las tres? ¿Se llevó su escoba? Sí, va Ah, sí, entonces Van todas solo dos Bueno, muchach Pues ahorita Vamos a hacer limpieza Vamos a quemar Todo lo que nos sirva Y pues Vamos a darle con todo ¿Tuyo? Ay Ya están las chicas Barriendo Se hace polva, zomba Se ve la echaba agua Ahí, güey Bueno, muchach Sí está bastante sucio Vean cómo se ve todo Con un día Que uno no limpia Aquí se pone Pero Re sucio Vean, muchach Ahí viene pollo Ahí viene braia Ahí viene braia Vean Venga, muchach Voy a juntar yo La basura Y aquí Hubiera Hubieran echado agua Bueno Bueno, después Se puede echar Para que se ponga fresco ¿Por qué más fresco? Sí Exacto Exacto Sí, ¿verdad? Usted Sí Sí Veo mucha man Ahorita Barriendo también Un basurero que hay regado Hasta ropa de la Sara Ahí veo mucha man A ver si Yo me pregunto ¿A qué se habrá llamado? Sepa, joder A ver, güey Él dijo que quería irse para los estados Tal vez Tal vez Nadie sabe ¿Quién sabe? A veces ni güey hace cuando sienten Te mandan un mensaje de Ya estoy inustado Sin casaca Venden mis cosas Te va a decir Mira los cuchillos Ahí no tengo que ir A ver, damos La verdad que todos Cuidando Mira Hay vasos Hay cuchillos Lanzar Dónde la tienen La verdad que Es que no la vi ¿Qué onda mucha? Es que me tira agua Y me dice Disculpe No la vi No, yo si la había visto Es que te subió mal Te pasó la mano Pero que si ya Se me pasó la mano Siempre disculpe Decirle Disculpe No la vi No la vi No la vi No la vi Ah No la vi No la vi Ah, sí, sí, cierto El día Que estábamos haciendo Limpiadas también Ay, no te vi Ya la había bañado Casi Badaiana No, pero te estaba No, pero tal vez Si no, tal vez Le pasó igual que a mí Yo tantí a tirar el agua Y no le cayó Y le cayó Pero que si No calculé Yo sí Le cayó La Katy Todo limpio Se mira Hasta más calidad Así Cálida 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 Hasta más calidad Ya se siente así Que se mire más limpio Más saciado Más saciado Imagínate Imagínate Con dos días Cómo se pone Imagínate Con una semana Y Dios Se llena Esto de Cuesta de limpieza O sea que Mejor Cuesta de limpieza Cuesta Ella no está haciendo nada Ese huevón Y así es lo que al final Al final de cuentas Este Brian va a ser igual Que Marvin A fin de cuentas Coche Le dicen a los dos ¿Ya no va a tirar más agua? ¿Ah? ¿Agua ya no la quiero más? No, ya no Es una pipa Ya no Ya estuvo Ya quedó Ya no Pero si quieres acarrear agua Puedes echarle los palos A una cueta Cada Esos gigantes Una cueta Son como 50 viajes Alex vaciase el pozo ¿Será un hombre? Sí Bueno amigos Ya quedó Vean Ahorita vamos a Vamos a limpiar aquí Las mesas No ya no Solo mi botón Ah llévame también el mío Otro día Bueno amigos Hay que limpar un trapo Están y mojar esta cosa Yo pienso que Sí ¿Qué cosa? No, no, no No limpian Hay un trapito ahí sucio Ya se ponen la basura Ah, ya se Entonces dejémoslo así Porque no podemos Pasar el trapo de Marvin Tal vez viene al final Va a estar alegando Entonces dejamos el video por aquí Y continuamos en un momento No se encuentran No se encuentran